Dejó de quererme, se fue de mi lado Dejó de quererme, así me lo dijo Me dio media vuelta y de mí se alejó Dejó de quererme, ya lo presentía Pero no sabía que pronto sería el adiós No supe el motivo de esta despedida Tal vez en su vida ya había otro amor Dejó de quererme, se fue de mi lado Y yo sin embargo la sigo adorando Dejó de quererme, así me lo dijo Me dio media vuelta y de mí se alejó Dejó de quererme, ya lo presentía Pero no sabía que pronto sería el adiós No supe el motivo de esta despedida Tal vez en su vida ya había otro amor Dejó de quererme, se fue de mi lado Y yo sin embargo la sigo adorando No supe el motivo de esta despedida No supe el motivo de esta despedida No supe el motivo de esta despedida